Un pedazo de edificio que hemos tenido Bueno Demasiados edificios Para limpiar y esas cosas Mejor uno, en buen estado que dos en mal ¿Esto que arma es? No lo sé El control de vehículos civiles por radiocontrol Nunca lo usa Tenemos a Oleg Jolín, pero tengo que darle botones aquí, hostia Dice Díaz que la finca daba ingresos La finca daba ingresos Mira la que hay aquí el día No me acordaba, Díaz No me acordaba Hola tía, no me jajetes la cabeza Pedazos tijeras ¿Esto lo haces de verdad? Oh dios, la banda de los verdes Esta es la banda de los luchadores Que caros, ¿no? No sé Cuente que he inaugurado Madre mía, Oleg No cabe dentro del coche, va ahí fuera ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has parado ahí? Tío Me ha levantado el... Guacamole Casi nada ¿Qué? Hostia, la Virgen Me tienen rabia, eh, gata Qué bestias Claro, como vas por ahí sin matar a nadie Pues se piensa que no fue el tipo de misiles Nos da por su genio el tío, eh Sí, a eso Ahora tendremos que pelear con esta banda Fíjate lo que nos han hecho Mataremos esta y las que tenga alrededor No suelen enseñar Me caches en la hostia, ya me tiraron Nos han dado a tos El pobre belga no podrá comer gofres Es verdad que dijo aquí que se pueda comer gofres No sé qué banda es, pero flotan bien ¿Quién a quién? Él es el sindicato Setech Lo que hizo al funeral de Johnny Eso es sobre el limito Él no importa las reglas de engajamiento ¿No las reglas? No puedo trabajar con eso No estás listo para luchar Tú no estás listo para luchar Tú no estás listo Reglas me va bien Sí que es de PC y ambos Bueno, nos llevará Está la ley, ¿no? Oye, ¿dónde sacaste los helicópteros? Hay que robar uno Esto es la guerra Espera a ti que aquí se mete todo el mundo, eh ¿Cuándo me quitarán el pañuelo? Ese pañuelo lo llevo de por vida, Díaz No quiero más Tendré que poner uno aquí también Está acorde Estas pistolas serán para ella No sé No son más grandes El asturian volar más todavía Y en una raya Vamos a la barca Vámonos ¿Se podría subir también corriendo? No No Y así Se han tirado Showney también ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Cómo se sube uno la barca con la E? Ay, vale Vamos para allá Madre mía Vaya dos Showney y tú Eh, ya ha salido Díaz ¿El qué? No da tiempo La publicidad esa De cliquea De cliquea Twitch No sé si Ah, qué guapo Ha salido ya Porque ha pasado 30 minutos Cada 30 Y Díaz lo ha visto Pero no se ha quedado muy bien Con qué era Igual tiene que estar más rato ¿No has visto pasar Díaz Un Warframe Por medio de la pantalla? No estaba Que no estaba Empezaste a mirar Otra cosa, carajo Hostia, hay motos de agua, tú Tú ya estás disparando, ¿no? No Que te veo Como me dices que no Que te estoy viendo Vamos, Willy Me dice que no Y le estoy viendo Con la pistola Sin parar ¿No era posible? Es que lo que le parece culpable A ver ¿Cómo bajamos aquí? Estoy subido Estoy subido Estoy subido Estoy apretado la deca Tú pasamos para la Hostia, ponéis gente aquí Son ninjas Que son ninjas Vale, yo estoy aquí En el otro lado No sé si me levantas de ninja, tú Con chandal Ostras, esto es un gran Estos azules Estos son chungos Nosotros somos chungos Díaz, te vas a quedar sin palas Antes de haber empezado la misión Díaz, no entiendes lo que es La... El pre Yo no sé si podré Subir Desde el agua Pero con la E no se subía Mi cachis en todo No puedo No lo hago yo Que estoy aquí Vale Es que he dejado aquí Varado El El barco He rescatado a alguien Del FBI No puedo No puedo movernos No puedo Ah, la he rescatado ya Vale Menos mal No hay un Es por ti mañana por mí Es la hacker, ¿no? No sé Cuando yo traje el FBI Yo iba a matarla Esa es esa de gafas Que va con Shawnee Vale, sí Esa es la hacker No, más que aquí se entera Es buena gente Ahí estás tú Ahí tenemos que ir Ve al club Shadomaso ¿Te llamamos en un coche o qué? No deberíamos ir uno Donde quepan estos Ah, no Estos ya se cogen el coche Va ¿Sí? ¿Lo han visto? ¿Lo clavo ahí? Oh, está haciendo rápido por aquí Mira ya ¿Vas a estar picando? Estamos rápido Yo soy de más de coche lento Mira esto Se va un pico Esto no quiero, pilote ¿Eh? Estamos abandonando Espérate, espérate Espérate No podemos abandonar Al compañero Ahí, ahí Vamos a subirse en ese coche Va, bájate Venga, va Vamos todos juntos Yo en cuatro metros Ya he hecho un ridículo Déjame adelante ¿Mi cachis o no me ha dejado? Sí, sí, te ha dejado adelante Queda bien el conducido Dice Diva Mira si está disparando a la policía ¿Por qué disparas a la policía? No es que se pone Max Ay, pero si ya Ya estábamos aquí A ver A ver No disparéis a estos pobres hombres Que están trabajando ¿Quiere decir que no hay que dispararle? Que no le dispares ¿Cómo abrimos las puertas estas? No, es por aquí Ah, vale Ah, disimula Como si no hubieras estado nunca Hay que ir a dos sitios, tú Cada uno a uno, ¿o qué? Vale Yo izquierda Venga Ah, pero está abajo Pero no mates a la gente Ah, es este señor El que tenemos Que le mola que le pegue Sí, pégale Sí, sí, dice Ey Pero, pero Pero, pero ¿Qué haces? Su amor esqueroso Va por culo ya Este ya no me suena más Vamos a ver Arriba, he dicho que estaba Aquí está Abre ¿Por qué no abres la puerta? Ahora Ah, pero me lo llevo de ¿Eh? ¿Quién es? What the fuck is this? Damn it Estos no son He venido a una dispedida No, este ha venido a una dispedida soltera Dice el pobre Pero me sale que es ahí Ah, no, es por aquí Es este ¡Eh! Me cago en vosotros Me han pillado desprevenida Quita No tiene nada Yo sí que he encontrado ya un sitio Voy Ch Ch, tú Dímelo todo El establo de los ponis El establo de los ponis Ya ves Bueno, cárgatelo Sí Ahí está A mí no A ti no Le eché a él Vale, vámonos Vámonos ya de aquí No, hay que bajar Hay que bajar, ¿no? Vamos a destruirle aquí todo No podemos destruirlo Me cago en Ahí está Le hemos prendido fuego Vale Vámonos Vale, yo me llevo a este Necesito desinfectante Necesito desinfectante Ahí dice Díaz ¿Ves? ¿Qué se entiende El arte? Ah, es este Madre mía Bueno, nos lleva el tío Sí ¿En serio? Qué chungo esto, de verdad Madre mía, mira Y nos siguen con otros carros, pero ¿qué es esto? Que nadie tiene coche Hostia, qué ridículo es esto Poco a veces Sigue corriendo, aunque no lleve a nadie Que ya no lleváis a nadie, ¿por qué seguís corriendo? ¿Esta es de los nuestros? No, ¿no? Creo que sí Arrón Lleva el tío en los pezones ¿Cómo se llama eso? Alicates Es que ahorita aún me da algo ¡Hale! Me hemos aparecido aquí Adelante hay un grupo, ¿eh? Tenemos que ir a por Ángel Vamos Y tenemos que ir con el tonto este Me recuerda a Finn cuando canta Hostia No era de aventuras Que me pone nerviosa que me estén atacando Dos kilómetros Vale, es por aquí, sí Qué grande la ciudad esta, ¿eh? Qué grande, sí No excesivamente grande Uy, la poli No le dispares Es que eres súper pacifista No soy pacifista Pero es que matar innecesariamente No es innecesariamente, es respeto Respect Matando gente no se consigue respeto En este pueblo, sí No hay gente Explotador No sé cómo se ponen las otras granadas Con el chip Ahí está A ver Que tengo prisa No sé cómo buscar las granadas Ay, se os para el juego Dice Soisama que se le para el juego No te rayes con eso Porque a unos y a otros no Tengo que mirar cómo se ponen las otras granadas Tengo el control Shift Estos están bailando Qué locos ¡Eh! Se me ha escapado, se me ha escapado Que te estoy viendo ¡Eh! Todo lo ve Se me ha escapado el disparo No sé ponerme las Estoy intentando ponerme las granadas Pero no sé ponerlas A ver, por aquí ya puedes Ir disparando Vamos a desparcar aquí Porque están aquí al lado Dejamos el coche aquí en medio Da igual Míralos Ya están liando ahí Pardisio ¡Eh! 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 Tío, va a caer un camión Vale Tío, la poli ¿Has dicho que no me atacaban? Si les atacas, no Si les atacas, te atacan ¡Eh! ¡Eh! Acaba con él ¿Por qué no acabo con él? Jodines, tío ¿Le estaba dándole ahí? Estoy cantando Quejoso Es que habla así Es como fin Mola mucho No, pues hay que entrar, ¿no? Ah, está aquí nuestro socio Tú, el Conan Solo separa el mío El mío separa El tuyo no, Don Chan Jope No sé por qué separa mi directo Es que yo creo que Ya lo he comentado Siempre lo digo Desde que lo creo ¿Estás? Sí ¿Qué es lo que les toca? Lo que les toque a ellos Pero el tuyo Cuando ven doble El tuyo lo ven bien Y el mío no Ya, porque les toca Otro servidor De mi parte Crean Estamos reclutando gente Vale Tenemos que Que no maten a este ¿Eh? ¡Oleg! Pégale a ese Que tú eres más grande Y más fuerte que él Mira vos Mira los degradados Polines, tío Oleg no hace nada Father, le dice Ah, que todos estos Han salido de él Sí No eres mi padre No eres mi hijo Dice Solo una abominación Fudri Bueno, es que se encarga De ese Y nosotros De los demás Sí Parece que tiene que ser así Porque lo hemos estado Disparando Y no hemos hecho nada Usa el teléfono Y trae a tu banda A ver ¿Puedo o qué? Puede ser Me toma el pelo No dice Díaz Pero es que Díaz Es un timón Ah Sí, puede ser Que se pueda ¿Cómo se hacía? Que viene en minicard Tío con una mechadora gorda Minicard De esas ¿Se ha entrado al rescate? Sí ¿Has hecho? Estaba llamando Pero no sé si había llamado Al final o no Estamos rodeados por arriba También Oh my god ¿Qué es esto? Del minigun Este es muy chungo Parece que nos sacamos Con esa meteadora En la cabeza Ahí Ahí está Como se mata Esto Con la E ¿No? Sí Calla The big fucking Dice Están ahí arriba Vaya detrás Ostras Que no lo he visto Oh Que me mata Que me mata Ayúdame Ayúdame Oye Te he ayudado Te Oh my god ¿Dónde estás? Debajo de uno De estos gordos Te veo Justo debajo La de Z Station ¿Qué tal, majo? Todos los gigantes Son clones de Olex Sí Mira, no lo hemos pasado Mola muchísimo Ah, se van a juntar Las mellizas son de los rojos El otro es de los azules Sí, sí Se van a juntar contra nosotros Porque les hemos pegado a todos Pero nosotros tenemos a los mejores Gracias Este parece que me mata demasiado Le ha pegado a azul Y le chulea a las mellizas El malo es el de verde Sí Es una banda de De tíos verdes Sí La gebel a esa se la está jugando Díaz Y esta va bien Retorno de Steel por Ah, no Ah Se para igual Mucho respeto Gracias Que hemos matado mucha gente por la calle Y la casa de Ángel Que no la hemos explotado por los aires La casa de Quincy Que no la hemos explotado por los aires Y esto que no sé Que es Ni quiero saberlo Espera el trato La casa de Quincy A ver Te espero Puedes tener sadomasos en tu venta Vale Pues Estos cristales hay que recordarlos ¿Será posible? Es que nos pedí otro color ¡Ey! Bueno Yo me voy a la piscina No, no Me voy a la piscina, tío A ver Quiero abrir la puerta Bueno, pues a la siguiente Bueno, pues dale tú Yo me estoy bañando Soy un poco raro esto Misiones 4 Ocimos Vamos a ir a por las Gemelas Las gemelas son Las Xiaomi esta, ¿no? No, Xiaomi es nuestra compañera A las remelas de Troya A ver Una fiesta Ha sido Pierce Vale, ya estamos en el látigo ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No lo sé Pierce ha montado una fiesta Y Xiaomi se ha enfadado Voy a la fiesta Pues es abajo, ¿no? No sé Creo que tenemos que bajar Para volver a subir a nuestra casa O Renca Vamos allá A ver quién es el último Que lo abre He sido yo Ahora se ha visto Tú antes Estamos más cerca Estamos más cerca Del suelo Ahí estamos en nuestra fiesta No, es la fiesta Que ha hecho Pierce Hay otro ¿Cómo me ha hecho que tiene esta, tío? Yo me enfadaría Yo me enfadaría Otro compañero Los hermanos lo hacíamos Pensando Eh, traición Que tonto que es Pierce Que hay que ser, tío Pero bueno Que piso Vamos a montar El Pierce este Claro Pues si metes un montón De desconocidos en casa ¿Qué esperas? Si es que Estos los he dejado Son todas Son todas malas No, habrán algunos que no, ¿no? Hay algunos que no lo son Si no tengas el alma Debe morir Es que no sé quiénes son, tú Tampoco, eh A ver esta Tú no Tampoco, tres de las nuestras Son las que van en pelotas Las han infiltrado Todo lo que no sea pan Muerte Aquí arriba no están, ¿no? Están todos abajo Mira, queda una Uy ¿Tú estás aquí? ¿Tienen poca ropa o qué les pasa? No sé Te anima a tu colega ¿Dónde estás? Te dije a Pierce ¿Dónde está Pierce? Es que no lo veo Joder, ¿cómo la lía? ¿Cómo la lía el tío? ¿Cómo la lía? ¿Dónde está? Ah, por aquí me lo marca Hasta arriba, tú Aquí está Joder, Pierce Es que No te mereces que le salves Debo liarla así Esa es la gente Que tiene que morir Que entra por aquí A patar Adiós, apaga la luz Ahora Estamos destruyendo nuestra casa ¿Qué? ¿He caído yo? ¿Cómo? ¿Tienes tu espalda, gata? Me da igual Me he cargado Una de las nuestras Estás igual, tú Estás iguales, tío Sí, es que ¿Qué? Tenemos que entrar gente y gente ¿Esta es la decoración del baño? ¿Pero qué? ¿Clase de ducha? La que tenemos aquí lía Y se preocupa por la decoración del baño Ya no elegí esa decoración ¿Pero dónde están? No lo sé Encima no apagó las luces Yo me estoy liando aquí No sé Me he perdido La planta de abajo No, a mí me dicen que suba Ahora me dicen que baje No sé Consigue el fusil De francotirador ¿Dónde está? Abajo A mí me pone A mí me pone que arriba Está arriba el to Joder, tan chico arriba No sé dónde está Unos 20 metros por aquí Ah, aquí está ¿Dónde? Ya lo tengo, sí Espérate porque Será posible Ah, yo también lo tengo Ay, maldita Se llama algo antes que yo a ella Hay que subir la terraza Ahora Hay que salir fuera Porque hay francotiradoras Hay francotiradoras Y francotiradoras